Me alegra volver a luchar a tu lado, amigo Reynor Ya sabes que sí ¿Qué tal le va a mi jerarca favorito? Perdido en el nexo y a punto de entrar en combate Pero por lo demás, aceptable Puede que ambos seamos reyes Pero yo lidero a la manada Te seguiré allí donde vayas, amigo Gringris, espero que la edad no te impida cazar Tú solo te comportas como un lobo Yo me convierto en uno Mi destino no te pertenece, demonio No temo a ningún demonio ¿A ti no te mató uno de mis consejeros? ¿Zaladred, quizá? Todos os creéis tan especiales Pues hay millones de héroes como vosotros ¿Alguien de Overwatch en mi bando? Esto será fácil Bueno, en este reino también hacen falta nuevos héroes Así que este es el poderoso Zulgin Mentiría si dijese que estoy impresionado Sí, ese es el tipo de comentarios que esperaría de un troll Vaya, deberías poner algo más de carne en el asador ¿Eh? ¿No se supone que deberíamos colaborar? Asesinato doble Asesinato doble Eso es asesinato doble ¡Hiperasesinato! ¡Hiperasesinato! ¡Asesinato cuádruple! ¡Sí! ¡Asesinato cuádruple! ¡Uh! ¡Asesinato cuádruple! ¡Increíble! ¡No me lo creo ni yo! ¡Mega asesinato! ¡Ja! ¡Mega asesinato! ¡Ahí va un mega asesinato! ¡Asesinato bestial! ¡Toma! ¡Asesinato bestial! ¡Ultra asesinato! ¡Calidad! ¡Ultra asesinato! Equipo enemigo dominado ¡Perfecto! ¡Soy leyenda! ¡Asesinato triple! ¡Eso es! ¡Asesinato triple! ¡Asesinato triple! ¡Vamos!